Este sábado tenés una cita con el amor Rogelio Cisneros en vivo Celebrando el 20 aniversario del Colegio Nocturno de San Vito Valor de la entrada a 10.000 colones Incluye cena, concierto y baile Entradas a la venta, en Muebles Tarchí y librería El Kiosco Ven y celebremos juntos los 20 años de nuestro Colegio Nocturno de San Vito Te esperamos este sábado, 6 y 30 de la tarde En el Salón Comunal de San Vito